...se cumple en las doce del mediodía a las once si nos estáis escuchando desde Canarias y no... ...se cumple en las doce del mediodía a las once si nos estáis escuchando desde Canarias y no... ...se cumple en las doce del mediodía a las once si nos estáis escuchando desde Canarias y no... ...se cumple en las doce del mediodía a las once si nos estáis escuchando desde Canarias y no... ...se cumple en las doce del mediodía a las once si nos estáis escuchando desde Canarias y no... ...se cumple en las doce del mediodía a las once si nos estáis escuchando desde Canarias y no... ...se cumple en las doce del mediodía a las once si nos estáis escuchando desde Canarias y no... ...se cumple en las doce del mediodía a las once si nos estáis escuchando desde Canarias y no... Gracias por ver el video